...y cruzaron el disco ...y faltan 100 metros para el disco, cabeza a cabeza, 10, 12, 11, abierto el 11, el The Queen, pocos metros para el disco, domina el 11, el The Queen, con cuerpo de ventaja sobre el 10, el piombo que va al segundo lugar, tercero el 12, Joe Bartolo, y cruzaron el disco ...estirando ventajas sobre el 7, el porento viene corriendo el 2, a varios cuerpos en el 1, último 50 metros, perdico, domina la carrera, se impone el 6, Storm Lab, con ventajas sobre el 2, Porti Abuelo, al pescueso el 7, un idéntico, a varios cuerpos en el 1, Perfect Fits, y cruzaron el disco ...se va pensando en la vanguardia, el 4, va estirando la ventaja sobre el 7, y el 1, pocos metros para el disco, si para el 4, mete goles, con apreciable ventaja sobre el 7, Storm Black, tercero, número 1, Pancho Filoso, y cruzaron el disco ...el 6, Raylan, como apuntero, con ventaja sobre el 1, Río Támesis, y el 5, gran comparcero, 50 metros, se impone el 6, Raylan, clara la ventaja, y cruzaron el disco ...el sábado 14 de diciembre, se viene la carrera de caballos más importante del año, gran premio Carlos Pellegrini, la consagración, los mejores caballos, en una competencia que clasifica a su ganador, para competir en el hipódromo inglés de Ascot, y en la Priors Cup, a disputarse en Kinlan, Estados Unidos ...habrá actividades gratuitas para toda la familia, y despedimos a un grande, desde las 12 horas, Hipódromo de San Isidro, Jockey Club ...el 2 del ántico de 6, sectaria 2, enseña el camino, estira el cuerpo de ventaja sobre el 4, y el 1, último 50 metros, perdido, 6 por el 6, sectaria 2, con ventaja sobre el 4, Roman Revere, el 1, Rosalito Lai, y cruzaron el disco ...abierto el 11, saca ventaja sobre el 10, pa, 2 metros para el disco, abierto el número 11, flopeado, acciona con ventaja sobre el número 10, Extradition, y cruzaron el disco ...el 5, Aspen Foren, marca el camino, descuenta, tren abierto el 4, por el 2, último 50 metros para el disco, se va a imponer el 5, Aspen Foren, con ventaja sobre el 4, Gran Llorona, tercero el 2, Chema Donen, cruzaron el disco ...con ventaja sobre el 8, Adfront, por dentro, lo viene haciendo el 2, el Impoluto, pa, 2 metros para el disco, se va a imponer el 5, Akan, con apreciable ventaja sobre el 8, Adfront, el 2, el Impoluto, y cruzaron el disco ...sobre el 7, Star Road, tercera, quedó el 9, Alabama, Monroe, 100 metros para el disco, se impone el 11, Gentil Giras, conducida por Brian, Rodrigo, Enrique, Andrea, ventaja sobre el 7, Star Road, tercera, al 2, La Princesa, y cruzaron el disco ...el 8, India Romana, la iguala, y la supera, 100 metros finales, se impone el 8, India Romana, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5, Hermosa Loca, y cruzaron el disco ...sobre el 4, Magia Cat, desde el fondo carga el 6, está ahí, Freedom, 100 metros finales, el 7 como puntera, mantiene ventaja, pocos metros para el disco, y por el 7, una lunita, con apreciable ventaja sobre el 4, Magia Cat, y cruzaron el disco ...del 5, vamos a ver la segunda ubicación, el 8, el 11, Último 50 metros para el disco, se va a imponer el número 2, Fresco Baldi, con amplia ventaja, la segunda ubicación, el 14, Mariano Way, tercero, el 11, Dulce León, y cruzaron el disco ¡Gracias!